¡Mueren, malditos zombies! ¡Ey! ¿Estás jugando Black Ops? ¿En una Wii? ¿En qué año vives? ¿2011? Oye, no apendas a los clásicos. Primero, no tengo dinero para una Play 5. Y segundo, eres demasiado avaro para comprar una Play 4. Estoy ahorrando para una PC. Además, mi Wii puede leer tu Raze. También la Play 4. Pero no puede leer, si vís. Y yo soy el que vive en 2011. ¡Ah, por las bolas de devastero! ¡Ay! Oye, si en vez de verte perder, ponemos una película o algo. Sí, ¿por qué no? ¿Qué vamos a ver? ¿Una película de acción o alguna de tus películas homosexuales? Ya te dije que Star Wars no es gay. La mayoría del tiempo. Sí, 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 lo que tú digas. Escucha, quiero apagar mis circuitos un rato. ¿Por qué no vemos Transformers o algo así? ¿Transformers? ¡Negro, tú eres un Transformer! ¿No sería como ver Gore? ¿O porno? ¿Que los humanos no ven porno o qué? Eh, buen punto. ¿Cuál quieres ver? La que quieras, todos son lo mismo. No, 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 no. La 1 está buena. La 2 es porquería, la 3 es la mejor, la 4... ¿Te gusta la 3? No la he visto, pero dicen que es igual de mala que la 2. La 3 es la favorita de los fans, es la que tiene más acción, más robots y más importante, más explosiones. Yo he escuchado que es mala. No tienes idea de lo que estás hablando, estoy seguro que hasta la crítica es buena. Búscalo, yo sé lo que te digo. Ay, por Dios. Te lo dije. Pero no lo entiendo, Dank of the Moon es la favorita de los fans. ¿Por qué no mejor ya la pones y te callas? Ok, 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 tienes toda la razón. ¿Por qué la compras en 3D si no tienes televisión 3D? Porque quiero y porque puedo. Te aseguro que te va a encantar la película. ¡Ah, qué asco! Ok, 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 es una película de Michael Bay, ¿qué esperabas? Un momento, ese trasero no es el de Megan Fox. Lo que pasa es que unos días antes de empezar a filmar, a Megan Fox se le ocurrió comparar a Michael Bay con nuestro dictador alemán favorito y la despidieron inmediatamente, reemplazándola con una modelo de Victoria's Secret. ¿Y no se les ocurrió otra forma de introducirla más que filmando su trasero? Quizás está muy orgullosa de su trasero. Ay, vaya lógica. ¡Sammy! Ay, no, otra vez los padres de Sam. Tranquilo, tranquilo, ahora son importantes para la trama. ¿En serio? No. ¡Por la chispa suprema! Esto es lo que quería ver, ahora sí viene el vuelo. Creo que esta es mi escena favorita de toda la franquicia. No quiero exagerar, pero creo que tiene mejores efectos que en muchas películas de este año. Ok, eso sí está bueno. Es uno de los puntos fuertes de esta película, combina los efectos prácticos con el CGI muy bien. Ironhide, maldito Sentinel Prime. ¿Sí? Todavía me duele. Mucha gente no se da cuenta que todo esto es real y cuesta mucho trabajo de hacer en la vida real. Uh, ahora sí viene la batalla final, ¿cierto? Créeme, esto no es nada comparado a lo que se viene. Espera, ¿falta más? Créeme, esto no es nada comparado a lo que se viene. ¡Burrido el virus! ¡Suscríbete al virus! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al virus! ¡Y el virus nos da cuenta que todo esto es real! ¡No vemos! ¡Escala, no vemos! ¡Y el virus nos da cuenta que todo esto es real! ¡No vemos! ¡No vemos! Eres un exagerado Acabas de ver la película más épica de todo Transformers Y ni eso te gusta Son dos horas de puras explosiones Pues que esperabas de Transformers Son robots peleando contra otros robots Que querías ver la trama de Inception aquí Un poco de coherencia no le hubiera caído mal Ay por favor no es tan mala Efectos, música, sonido es un 10 de 10 Si pero el guion es como un 5 Tu que vas a saber de películas eres un robot de plástico Ey no es mi culpa que te gusten las películas malas Negro no te iría a silo en mi casa para que ofendas mis gustos Bueno que tengas malos gustos no es mi problema Púdrete sigue jugando Black Ops en la Wii Ahora donde vas A buscar a alguien que no ofenda mis gustos Marica Maldito robote plástico Se cree la gran cosa porque no le gustan mis películas Escucha mi humano Dios Detrás de ti Hola XP No pude evitar escuchar tu predicamento Primero porque estabas hablando todo solo como esquizofrénico Y segundo porque creí que me ibas a asaltar No es la primera vez que pasa Humano no tiene nada de malo Si algo tan intrascendente como un producto de entretenimiento Creado para vender juguetes te gusta a ti y a los demás no Tu sabes quien eres y sabes lo que te gusta Pero también es importante saber criticar las cosas que aprecias Interpretar adecuadamente la realidad y reconocer los errores de las cosas que te gustan Te ayudará a valorar de forma más consciente tus gustos Puedes aceptar que un producto objetivamente malo te guste Al final del día es solo tu opinión y las opiniones son como los traseros Todos tenemos uno y el de todos apesta Gracias Optimus Ahora lo entiendo Espera, tengo un favor que pedirte Me libraste de una crisis de identidad pero ni creas que te voy a lavar Nada de eso, solo te pido que me lleves contigo Me olvidaron, hace frío y va a llover Claro, otro mono de plástico que habla siempre es bienvenido Como que mono, ah ¿Vas cómodo Optimus? No Hey Ya regresó el señor sensible Escucha Perdón por los días de hace rato Creo que Creo que exageré un poco Sí, está bien, también exagero un poco Pero para compensártelo Te traigo un amigo Te ordeno que me pongas en el piso ¿Ya no estás molesto porque todos odian la película que tú amas? ¿Sabes? Ya no me importa Sí, es incoherente, tiene chistes malos La acción no se le entiende Pero ¿sabes qué? Me gusta de todas formas Bueno, no hay ninguna ley que te impida disfrutar películas malas ¿Sabes? Creo que irá a desempolvar mis Transformers viejos Bueno Diviértanse No a... Quítate, tengo todo tu trasero en mi cara Mil disculpas No nos hemos presentado correctamente Yo soy Optimus Prime Y le debo mi vida al humano Bueno Bienvenido a la familia Supongo Espero que nos podamos llevar bien A pesar de que somos de bandos En esta casa solo hay lugar para un robot parlante ¿Oye este perra? No nos hemos presentado así Sabes? ¿Vas? No nos hemos presentado en un sorteo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!